Conocerte es quererte, anhelarte y desearte, y sin duda querer besarte. Contigo todo es distinto, no es fácil ni perfecto, pero es bonito como tus ojitos chiquitos, como tu boca tan dulce, como tus derrinches de adolescente enamorada. A tu lado he crecido, he aprendido, he caído y me has ayudado a levantarme. He llorado y me has abrazado, he enjugado mis lágrimas con tus caricias mientras me dices que me quieres. En el amor nada es cómodo, nada es fácil, pero juntos hacemos un equipo formidable. Sábete que te adoro, que te veo como el último día de clases ve a las vacaciones de verano llegar, como un niño alborotado cuando salen despavoridos los dulces al quebrar una piñata. Te veo y existes, eres de carne y de belleza, de besos y de sonrisas, de cine de arte y de palomitas. Nuestra manera de ser armoniza y posibilita la unión de nuestras vidas. Soy tú y eres yo. Estamos en momento y a tiempo porque el amor se colma en el amor. El amor es el picnic de la vida. Te cuento que no hay día que no sienta el privilegio de haberte conocido, de haber coincidido con tus labios que besan mi alma cada que pronuncias mi nombre. Gracias por coexistir conmigo y aunque algunas veces parezca que todo vaya mal, mi mano siempre estará para que la puedas sujetar. Te quiero. Te quiero. Te quiero.